¿Qué tal? En esta ocasión vamos a tratar el tema sobre salmonellosis y de fiebre tifoidea. Entre la gran variedad de bacterias que existen, algunas se agrupan con el nombre de salmonellas por tener particularidades que comparten entre ellas. Entre este grupo de casi 2.500 tipos, solamente 200 están relacionadas con enfermedades humanas. Cada una de ellas es identificada con un nombre adicional para su clasificación y para orientar sobre su origen, comportamiento y enfermedades que nos pueden llegar a causar. Todas las enfermedades causadas por este grupo de bacterias son conocidas como entonces salmonellosis y pueden afectar al hombre y algunos tipos de animales como las aves que son patos, pollos, algunos mamíferos como cerdos, bovinos y algunas otras especies de tipo doméstico como son los gatos, los perros, los hámsteres, los pájaros, tortugas y las iguanas. En estas especies, la enfermedad en general va a pasar desapercibida por falta de revisión del veterinario o bien por una curación espontánea. En el hombre, la enfermedad puede adoptar diferentes formas de manifestarse y las formas clínicas más comunes son los cuadros gastrointestinales como intoxicaciones o de arrea y menos frecuentes son los cuadros localizados como por ejemplo las infecciones a nivel del cerebro, huesos, pulmones o infecciones generalizadas, que eso sí es más fácil de que lo íbamos a encontrar, como la fibra tifoidea o la sepsis. También existe la condición de ser portador sano, que puede ser temporal o también puede ser prolongado, eliminando los microorganismos por las evacuaciones de una forma constante, después de un cuadro intestinal o sin haber manifestado alteraciones de la enfermedad y que obviamente juega un papel importante en la existencia y en la persistencia de esa enfermedad. Esas infecciones se distribuyen por todo el mundo, pero predominan en los países en desarrollo debido a los mecanismos de transmisión por medio del agua y de los alimentos. Se relacionan también con condiciones defectuosas de higiene y también con algunas condiciones de tipo sanitario. Estas bacterias son capaces de poder sobrevivir hasta tres meses en temperatura de congelación y solo se inactivan con temperaturas mayores de 60 grados, mantenidos durante 20 minutos. Así, su tiempo de supervivencia varía y es factible, que se ha prolongado ante las condiciones de temperatura y humedad relativa ambiental de muchos países, pudiendo favorecer su multiplicación. El enfermo y el portador sano son prácticamente los reservorios de origen de las infecciones más frecuentes por salmonella a través de la eliminación de la bacteria por sus heces. En otras salmonellas no tan frecuentes, los reservorios son variados, predominando en especial las aves, pato, pollo, pavo, palomas, loros y otros animales también, como pudiera ser la vaca, el cerdo, la oveja, el gato, el perro, el ratón, los hámster, tortuga, la iguana, serpientes, moscas y también sus productos animales como alimentos, como seren la carne, el huevo, la leche, además del agua contaminada por ellos mismos. La forma más común de adquirir la enfermedad es a través del agua o de alimentos contaminados con las evocaciones, posible con el agua de riego también de algunas verduras o vegetales o con la insuficiencia de drenaje en las épocas de lluvias. En estos casos el número de enfermos es abundante. En el caso de las salmonellas poco frecuentes, el mecanismo posible es a través de la ingesta de productos animales o contaminados o contacto con animales domésticos infectados. El huevo y los alimentos elaborados con el huevo y la carne de aves son los más habituales que llegamos a encontrar. La carne se contamina con frecuencia a partir de su proceso de extracción de las vísceras en contacto con el contenido intestinal a través de sus tripas. Los huevos se contaminan al momento de romper su cáscara que contenga residuos de las heces del animal. La cantidad de personas afectadas es individual o con un número de tipo familiar. Otras fuentes pueden ser mariscos y pescados contaminados. No todas las personas que ingieran las salmoneras se enferman, pero en particular los niños y en especial los preescolares son los más afectados. En general, las manifestaciones de la enfermedad se pueden desarrollar a partir del tercer día de su ingesta. El tipo de salmonellosis que se asocia de forma más común en los niños es la que causa manifestaciones de tipo digestivas para dominantes como náusea, vómito, diarrea, en ocasiones con sangre y moco, dolor abdominal, además del dolor de cabeza y fiebre ligera. Generalmente asociada por consumo de huevo, pollo o carne de res o contacto con reptiles como tortugas o iguanas. Típicamente remiten en forma espontánea sin ningún tipo de tratamiento antibiótico y solo vigilando las condiciones generales. Otra enfermedad por salmonella es la fiebre tifoidea que solo se transmite por medio de los seres humanos o los productos contaminados con sus desechos. Entre las principales manifestaciones genera un cuadro intestinal de intensidad variable similar al cuadro de infección digestiva y en la siguiente semana ya va a empezar a manifestar dolor abdominal por inflamación visceral acompañado de brotes de manchas de color rosado muy tenues en el tronco del niño. La fiebre es de una mayor intensidad por las tardes con remisiones por las mañanas, persistente, asociado con dolor de cabeza, malestar general, somnolencia, estreñimiento y afección mental importante en el niño que le hace llegar a generar ilusiones y alucinaciones en su etapa crítica de la enfermedad. En la tercera semana de algunos casos puede causarse perforación de los intestinos que requiere ya entonces de una intervención quirúrgica para su tratamiento o padecer de cuadros que afecten a órganos particulares como la infección de los pulmones que es una neumonía en el cerebro, las meningitis o a nivel de los huesos que puede ser una osteomelitis. Y algunos niños con condiciones y evolución favorable pueden curarse de forma espontánea a partir de la cuarta a la sexta semana de la enfermedad pero en su mayoría requieren de valoración médica y antibióticos especiales ante la posibilidad de alguna resistencia que es lo que hay que cuidar. Algunos niños con enfermedades o condiciones especiales previas como sería la desnutrición, los cánceres, enfermedades de la sangre o inmunológicas u otras pueden tener formas especiales de complicación de manera más común e inclusive pueden desarrollar de forma rápida una inflamación intensa y todos sus órganos y sistemas que pueda terminar con su vida de una forma muy rápida por lo que este grupo vulnerable de niños siempre deberán de recibir una atención especial más anticipada y de preferencia en ambiente hospitalario para evitar su fallecimiento. La prevención de esta enfermedad a nivel colectivo que es municipal se logra con el manejo adecuado de las aguas residuales en un tratamiento que sea eficiente y un drenaje funcional en la época de lluvias con responsabilidad también de nosotros como ciudadanos para evitar tirar basuras en las coladeras además de supervisión a locales en donde se almacenan, procesan y expenden alimentos para cumplir con los requisitos sanitarios de forma estricta y detectar a posibles portadores sanos que intervienen en este tipo de procesos. La prevención a nivel familiar debe incluir el manejo seguro de las heces de una persona enferma con trozo posterior para descartar que sea portador sano en el futuro higiene de las manos y después de ir al baño y antes de cada comida preparación adecuada de los alimentos para evitar consumir alimentos crudos o poco cocidos en especial la carne y los huevos emplear utensilios bien lavados como tablas, cuchillos que generalmente tienen contacto con el material crudo y para evitar también la contaminación de una forma cruzada. Esta contaminación se produce cuando un mismo cuchillo se emplea para cortar carne posiblemente contaminada que sin aseo adecuado a continuación siembra las bacterias en el corte de frutas y verduras que se sirven y consumen de preferencia crudas. Se sugiere a esto contar con un recipiente largo donde se pueda meter el cuchillo luego de cada corte que realiza con una mezcla de un litro de agua por cuatro o cinco gotas de cloro evitar el contacto con las heces de las mascotas de la familia lavarse bien las manos después de tocar al animal y evitar mascotas en los niños que son más pequeños de preferencia busque atención médica si sospecha que su niño tenga sarmonerosis o fiebre tifoidea y en especial recomienda la atención en niños con riesgo de que lleguen a complicarse. Terminamos el tema esperamos que si fue de su agrado puedan compartir este enlace a través de sus redes sociales invitando a sus compañeros o amigos a que se suscriban a nuestro canal en donde tienen que activar el botón de notificaciones para recibir la información cada vez que se publica un nuevo video y sean ellos los primeros en recibir ese tipo de video me resta solamente agradecer su interés que han mostrado al video y esperamos contar con su atención para nuestro próximo hasta luego y muchas gracias